Pongan atención señores a la historia que les traigo Murió Rogelio Martínez en la raya fue un buen daño Fue el día 18 de abril a la edad de 60 años Nací el día 13 de enero, 51 era el año Su pueblo Calatepe, muy joven pensó dejarlo Se vino para Morelos a la edad de 18 años Le gustaba la baraja, también tomar buenos vinos Tomaba con las chamacas y con sinceros amigos Con Manuel y el compa Juve, Espiridio, Juan y el Chino Con una super del 11 Era su arma preferida Le gustaba armar el baile, le gustó vivir la vida Convivir con sus amigos y también con su familia Ya después que uno se muere, nada te llevas mi amigo Así decía el compajello, fue su dicho preferido Águila de corazón, entre todos distinguido Cantando en la madrugada, el día de su despedida Supo juntarlos a todos, se fue como él quería Ni modo nadie es eterno, la gente lo despedía Gracias a sus familiares, amigos y a sus paisanos Blanca y a su familiares, Blanca y a Odulia Martínez Que siempre supo apoyarlos El dueto, el centenario Y también a sus hermanos Con el permiso de todos La señora Vargas, hijos Dan gracias a sus amigos Adiós a Geyo Martínez Todos como te sentimos En Cuernavaca, Morelos En el año 2011 Falleció Jorge Arellano Todo el mundo reconoce Era valiente y humano Y además alegre el hombre Nació en filo de caballos En el año 71 Desayuno Le apasionaban los gallos Yo creo que como a ninguno Y por las mujeres bellas Dejaba hasta el desayuno En galerías lo citaron Al finalizar el día Al momento le disparan Mostrando su cobardía Porque el hombre que es valiente No se encoge ni se enfría Lo extraña mucho su madre Hijos, hermanos y esposa Jorge con toda su fama En el panteón ya reposa La gente quedó angustiada Mientras él se fue a la fosa A don Gaudencio su padre Le afectó tanto su muerte Música Que se entregó a la tomada Corriendo la misma suerte A dos meses de esa fecha Falleció en un accidente Música La tierra se encuentra triste No tiene quien vaya al frente Música Que suene fúnebre las puertas de mi lira Y me perdonen estos versos mal notados Voy a cantarle las contiendas de la vida Y de valientes que se encuentran sepultados Música Año de 1996 11 de abril como a las 11 de la noche Triste accidente paso en Liber al Tepé Desde hoy contemplo aquellas horas funerales Música En esa fecha tan notoria era ese día Efraín Román rayó en la calle a sus amigos Y lo invitaron les hiciera compañía Y les cantara unas canciones a su estilo Música En esa hora paso Máximo Román Llega y le dice a ti deseaba encontrarte Música Eres de fama de ser gallo jugador Y por momento decidido ven prevente Música Efraín Román le contestó no digo nada Pero si quieres te compruebo en cosas series Te aprobaré con hechos y no con palabras Y nada importa que termine mi jornada Música Se descargaron las armas con gran violencia A que terrible balacera sucedió Ahí se batieron en la calle con honor Y pobres almas le dan cuentas al creador Música Así terminan estos dos hombres valientes Música Eran la fama del estado de guerrero Música Varios contemplan el relato confulgente Y se oyen tristes sus plegarias al eterno Música Entre la hierba he crecido Y cocaína he vendido Dándome vida de rey Música Mi fortuna he conseguido Pasando como bandido Siempre al margen de la ley Música Música Yo nací para cantante También seré traficante Porque esa es mi vocación Música Tal vez no dure bastante Pues no faltará que cante Y me lleven a prisión Música Música Ya tengo mucho dinero Viajo el polvo en mi sombrero Y en todo soy muy formal Música En todo he sido el primero Y con el arma certero Soy el traficante Que mis padres ya me olviden Consejos ya no me sirven A mi manera actuaré Música Que mis hijos se dediquen Al estudio y que se apliquen Mi ejemplo no les daré Música Música Si un día llegan a atraparme Y ya no puedo arreglarme No quiero llantos por mi Música Música Por si llegan a atraparme No vayan a reclamarme Que nunca sepan quien fui Música Música Adiós mi querida esposa Eres bella y cariñosa Pero me alejo de ti Música Música Bajaré cual mariposa Que vuela de rosa en rosa Hasta que llegue mi fin Música Me despido y voy cantando Porque yo ando trabajando En este vicio infernal Música Por donde quiera que yo ando Dicen cuando voy pasando Ahí va el traficante Música Quiero que todos me presten su atención Por un momento Voy a hablarles de una ingrata A quien di mi corazón Música Fue una mujer que yo quise Sin pensar que con el tiempo Algún día habré de pagarme Con la más negra traición Música Cuando más en grido estaba Con esta mujer ingrata Música Se enamoró de otro amante Cometiendo una traición Música Cuando cometió el delito La descubrí en el momento Donde la encontré en los brazos De otro hombre que no fui yo Música Tenía un cuarto reservado Casi debajo de tierra Cual un sótano escogido Para su luna de miel Música Era una cama de arena Su cabeza era de tierra Pero se sentían turistas En el más lujoso hotel Música Al mirar esa guarida Tenía encerrada la puerta Volteé por el lado norte Para ver el interior Música Me asomé por la ventana Que por suerte estaba abierta Era un acto de adulterio Comenzando la función Música Enfurecido de rabia Me aventé sobre la puerta Logrando poner las pesas Entre las garras de león Música Cuando un oso infurecido No me queda otra respuesta Y de verlos juntos vivos Fue la última ocasión Música Al bello sexo femenino Me dirijo a referirme Música Quiero mirar en el dechado Lo que nos deja una mujer Música De ese falso orgullo inquieto Deberán de corregirse Porque la vida se acaba Y no la vuelven a tener Música Morir matando en la ley Así comienza el corrido Música Así lo dijo Miguel Cuando iba a ser detenido Prefiero Morir matando Antes que me hagan cautivo Música El teniente le decía Música ¿Por qué no entregas las armas? Música De la procuraduría Traigo una orden firmada Te vamos a detener Pero el seguro que salgas Música Música Si yo iba a ser detenido ¿Por qué recibió el dinero? Yo soy un hombre de ley No crea que me chupo el dedo Música Música Eran dos cuernos de chivo Eran dos cuernos de chivo El dos de una recortada Al teniente lo mató Con una pistola espuada Música Le pegaron dos balazos De R18 en la pierna Música Era muy bueno pa'l cuerno Con la derecha y la izquierda A otros cinco mató Nomás por aquella quema Música No se sabe si Miguel Murió o vive en la sierra Música Solo encontraron la huella Que fue regando en la hierba Pero cruzó con un río Y le perdieron la huella Música 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 Señores Pido permiso Pa' cantar Este corrido Lo que le pasó a un tropeo En la sierra De Saltillo Música Al pasar La guardarraya De Durango Y Nuevo León A una muy hermosa joven Un troquero Levantó Música Le pregunto Por su nombre Y que que rumbo llevaba Voy a ver A mi familia Ella espera Mi llegada Música Cuando pases Esas curvas Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasar algo Música Música Ves aquellas Lucecitas Que se divisan allá Es el rancho De mis padres Ahí me voy A quedar Música Música Acércate Aquí a mi lado Pa' darte Una caricia Cuando vuelva De regreso Te levanto De pasada Música A los tres O cuatro Días El troquero Regreso Se detuvo En el rancho Y por ella Pregunto Música Señor pa' Se para dentro Déjeme explicarle yo Esa joven Que usted busca Hace un año Que murió Música Hace un año En esta fecha En esas curvas chocó Se alcanzó Se alcanzó A salir del carro Y un poquito Camino Música Desde entonces Se aparece Pero ya Sin esperanzas Haciendo Siempre El esfuerzo De llegar Hasta su casa Música Ya con esta Me despido Esto es una Historia cierta Esto le pasó Un troqueo Que le dio Raya una muerta Música Música Desde el momento En que te vi Joven Hermoso Música Aquí me tienes A tus plantas Sumergir Música Solo deseando Que te encuentres Cariñoso Música Vengo a decirte Que eres Mi único del día Música Perdona joven Que a tus plantas He llegado Música Sin tu permiso Vine a perturbar Tus sueños Música Aunque soy pobre Jornalero Apasionado Música No me avergüenza Ante el criterio Ser tu dueño Música Música Ten con pendiente Que te busco Delirante Música Y que tus pasos Los persigo Noche y día Música Joven y dime De una vez Si soy tu amante Música En este mundo Yo sin ti No quiero vida Música Ya me despido Con el más Crecido anhelo Música Pero muy pronto Me tendrás A tu presencia Música Lo que te encargo Yo jovencita Encantado Música Que no me niegues Una fiel correspondencia Música Música Que bonitas compis tienes Y no me las quieres dar Como no tengo dinero Y no me las quieres fiar Yo te digo que en aboros Yo te las puedo pagar Música 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 Cuando tu vas por la calle Que bonito se te mueve Pues esas bonitas compis Una hermosura que tienes Son la perdición del hombre De esas compis que tu tienes Música Música Todo el hombre que te mira No más se queda babiando Al mirar esa hermosura Cuando tu vas caminando No más los ojitos pelan Y se quedan suspirando Música 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 Gracias por ver el video. 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 Si la vieras compadrito como sufre, como llora, es una martín. Su hermosura poco a poco se marchita, siendo tan linda es de este acabar así. Música Mirarse desprotegida, ya sin apoyo terminaría por caer. Música Adiós mujer por siempre, adiós yo ya me voy. Música Andar el mundo hasta donde yo me voy. Música 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 Todo mi amor lo he depositado en tus manos, para que veas la realidad que existe en mí. Música 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 En fin amigos ya con esta me despido. Música 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 No quiero lastimar mi corazón, por eso no me vuelvo a enamorar. Música 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 Por eso no, por eso no, y no, y no, y no, ya no quiero sufrir más. Música Música Voy a vivir solo aventuras pasajeras nada más. Música 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 Te juro que lloré al verte partir, con otro que al final te hará sufrir. Música Música Pero es que mandas tú en tu corazón, y todo entre los dos, muy triste terminó. Música Música Por eso no, y no, y no, y no, no me vuelvo a enamorar. Música Por eso no, y no, y no, ya no quiero sufrir más. Música Música Voy a vivir solo aventuras pasajeras nada más. Música 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 Un tiempo anduve paseando en la Unión Americana, y por no hablar el inglés, ni el inglés, ni el inglés, ni el inglés. Mi vida fue complicada, y mejor me regresé, a la ciudad de Tijuana. Música Música De ahí me fui pa' mi tierra, a reunirme con mis hijos, pero en un muy corto tiempo, me regresé yo con ellos, pasando de mojarritas, a los Estados Unidos. Música En Corona California, ahora ahí viven mis hijos, conservando sus trabajos, a sostener a sus hijos, para que vivan mejor, en el pueblo donde vivo. Música Y en los Estados Unidos, yo tengo muchos amigos, y que son del mismo rancho, de Apipilunco querido. Música Con rumbo a Balsas Guerrero, un pueblo muy conocido. Música Música Y en Corona California, ahora ahí viven mis hijos, conservando sus trabajos, a sostener a sus hijos, para que vivan mejor, en el pueblo donde vivo. Música 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 Pues oye jovencita, sin mis humildes frases, no te sirven de enfado, digna que al observar. Música Música Si algún santo del cielo, viniera en este día, para felicitarte, dándote un parabien. Música Música Si en este nuevo día, los rayos del sol claro, que alumbre el globo entero, del racleo donde está. Música Música Al verte tan dichosa, y en todo muy feliz, la paz de tu hermosura, tus encantos de diana, adornan altamente la paz de tu sonreír. Música Esos tus labios rojos, de tu ser encantado, la paz de tu hermosura, tu sélica deidad. Música Música Tu aliento que respiras, por tu ser encantado, todo eso es tu hermosura, tu belleza y bondad. Música Al par de tus encantos, también las azucenas, con sus dulces aromas, te van a despertar. Música Allá donde tú duermes, tranquila y tan serena, sin que la deficiencia perturbe allá en tu altar. Música Bendigo tus afanes, bendigo a tus placeres, y al venturoso día, cuando te conocí. Música Música Al verte coronada, de azares y laureles, como te hizo el eterno, pura como el rubí. Música Encanto de las flores, deseo que goces siempre. Música Yo soy tu fiel amante, el que tienes presente, dispensa jovencita, mi humilde para bien. Música En un sitio de taxistas, de Morelia, Michoacán, llego una jornada, mi humilde para bien. Música 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 Dijo que iba a visitar, los templos de la ciudad, llegaba y abría las puertas, con mucha facilidad. El templo se iluminaba, ella se acaba a rezar, el taxista la esperaba, para poder continuar. Música Al terminar el servicio, empezó la confusión, le pidió que la dejara, en la puerta del panteón. Música Señor, mañana le pago, solo por esta ocasión, dejando papel firmado, su nombre y su dirección. Música Al otro día en la mañana, cuando el taxista llegó, preguntando por la joven, cuando su madre salió. Dígame que se le ofrece, si puedo saberlo yo, porque la joven que busca, hace siete años murió. Música Música Le contestó el ruleteo, señora no puedo creer, apenas hace unas horas, que yo la acabo de ver. Vengo a cobrar el servicio, que anoche quedo a deber, pa' comprobarle lo dicho, aquí firmó este papel. Música Al ver la letra y la firma, aquella madre lloró, con ansia le preguntaba, señor, a donde la vio, tiene siete años de muerta, y en estos días nos cumplió, y solamente penando, puedo creer que volvió. Música Dicen que debía una manda, y que la vino a pagar, que visitó siete templos, todos del mismo lugar. Y cada vez en la puerta, de rodillas al altar, pagó una manda ya muerta, quizá ya fue a descansar. Música Juanita Guzmán, su nombre, casada por las dos leyes. Música Bonita como una estrella, hermosa como las flores, pero le costó la vida, por dar su amor a dos hombres. Música Su esposo Rubén Hernández, de profesión campesino, se fue buscando fortuna, a los Estados Unidos, pero ella al sentirse sola, muy pronto encontró cariño. Música Pero él como buen marido, mucha plata le mandaba, su esposa fue muy ingrata, y sin importarle nada, la plata que recibía, con su amante la gastaba. Música Dos años duró en el norte, y un día feliz regresaba. Música Él nunca se imaginó, que a su mujer encontrará, con un niño entre sus brazos, que muy feliz arrullaba. Música Me tenías en el olvido, me tenías en el olvido, y al ver que tú no venías, otro hombre ocupó tu nido. Música Pero ella no soportó, aquella terrible ofensa, echó mano a su pistola, le disparó con certeza. Cuatro balazos le dio, a Juanita en la cabeza. Música Música Yo vi una joven bella, que a mi me ha ilusionado, y vivo apasionado, desde que yo la vi. Música La A es distinguida, entre la B sedaria, y tierno relicario, pensar que te amas. Música Música Joven querida, si no me querías cumplir, no había motivo para que hubieras jurado. Música Que no recuerdas que tenemos que morir, y el juramento tú sabes que es muy sagrado. Música Música Te llevo aquí en mi pecho, te llevo en mi existir, me paso noche y día, nomás pensando en ti. Música Tú sabes que te quiero con todo el corazón, eres mi prenda amada, y eres mi adoración. Música Música Joven querida, si no me querías cumplir, no había motivo para que hubieras jurado. Música Que no recuerdas que tenemos que morir, y el juramento tú sabes que es muy sagrado. Música Todos los tiempos que he vencido hasta aquí, todo en la vida termina algún día. Música Todas los seres dejan de existir, todo se acaba al terminar la vida. Música Ahora recuerdo que en mi juventud, todo era dicha y yo feliz gozaba, todas las flores del jardín cortaba, las amapolitas de mi temporada. Música Ay Dios eterno que triste es pensar, de aquellos tiempos tan dulces y bellos. Música Sin darme cuenta los años pasados, solo me han quedado bonitos recuerdos. Música 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 En la sierra en donde vivo, hay un clima placentero. Música Y hay mujeres muy bonitos, y hay mujeres muy bonitos, y hay mujeres muy bonitas, con ojitos muy resueños. Música 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 Pero aquí en Tienquizolco, también pues hay buenos pueblos, cuando venga a visitarnos, se llevará un buen recuerdo. Música 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 Te dedico este canto con gusto y con fervor, porque te quiero tanto, concédeme tu amor. Música Desde el feliz momento, cuando te conocí, cual un raro portento, hoy vivo más contento, siempre pensando en ti. Música 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 Te miro tan hermosa, más linda que una flor, se acepta ser mi esposa, te colmaré de amor. Música Eres mi prenda amada, viviré de mi existir, con este desafecto, y serás mi sostento, para poder vivir. Música Vivir sin ti, sería una perdición, porque yo a ti, te adoro con pasión. Música Música Mientras a ti consagro, mi amor sin condición, Dios nos hará el milagro, formando nuestra unión. Unidos viviremos, sin pena ni aflicción, gracias a Dios daremos, también le pediremos, nos dé su bendición. Música Después vendrá nuestra felicidad, que durará toda una eternidad. Música 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 Pongan atención señores, a la historia que les traigo, murió Rogelio Martínez, en la raya fue un buen gallo, fue el día 18 de abril, a la edad de 60 años. Música Música Nació el día 13 de enero, 51 era el año, su pueblo Calatepe, muy joven pensó dejarlo, se vino para Morelos, a la edad de 18 años. Música Música Y con sinceros amigos, con Manuel y el compa Juve, Espíritu y Juan y el chino. Música Música Con un azul verde el once, era su arma preferida. Música Le gusta barroar el baile, le gustó vivir la vida, convivir con sus amigos, y también con su familia. Música Música Ya después que uno se muere, nada te llevas mi amigo, así decía el compajello, fue su dicho preferido. Música Águila de corazón, entre todos distinguido. Música Cantando en la madrugada, el día de su despedida, supo juntarlos a todos, se fue como él quería, ni modo nadie es eterno, la gente lo despedía. Música Música Gracias a sus familiares, amigos y a sus paisanos, Blanca y a Odulia Martínez, que siempre supo apoyarlos, el dueto, el centenario, y también a sus hermanos. Música Música Pondré fin a este corrido, Música 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 La señora Vargas Ejos, dan gracias a sus amigos, adiós a Gello Martínez, todos como te sentimos. Música Quiero que todos me presten su atención por un momento, voy a hablarles de una ingrata a quien di mi corazón. Música Música Fue una mujer que yo quise sin pensar que con el tiempo, algún día habré de pagarme con la más negra traición. Música Cuando más engrido estaba con esta mujer ingrata, Música Música Se enamoró de otro amante cometiendo una traición, Música Cuando cometió el delito la descubrí en el momento, donde la encontré en los brazos de otro hombre que no fue yo. Música Tenía un cuarto reservado casi debajo de tierra, cual un sótano escogido para su luna de miel. Música Era una cama de arena, su cabeza era de tierra, pero se sentían turistas en el más lujoso hotel. Música Volteé por el lado norte para ver el interior, Música Me asomé por la ventana que por suerte estaba abierta, era una gloria adulterio comenzando la función. Música Enfurecido de rabia me aventé sobre la puerta, logrando poner las pesas entre las garras de león. Música Cuando un oso infurecido no me queda otra respuesta, y de verlos juntos vivos fue la última ocasión. Música Al bello sexo femenino me dirijo a referirme, Música Quiero mirar en el dechado que nos deja una mujer, Música Música De ese falso orgullo inquieto deberán de corregirse, porque la vida se acaba y no la vuelven a tener. Música 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 En Cuernavaca, Morelos, en el año dos mil once. Música Música Falleció Jorge Arrellano, todo mundo reconoce, era valiente y humano, y además alegre el hombre. Música Nació en filo de caballos, el año setenta y uno. Música Le apasionaban los gallos, yo creo que como a ninguno, y por las mujeres bellas, dejaba hasta el desayuno. Música Al momento le disparan, mostrando su cobardía, porque el hombre que es valiente, no se encoge ni se enfría. Música Lo extraña mucho su madre, hijos, hermanos y esposa. Música Jorge con toda su fama, en el pateón ya reposa, la gente quedó angustiada, mientras él se fue a la fosa. Música Música A don Gaudencio su padre, le afectó tanto su muerte. Música Que se entregó a la tomada, corriendo la misma suerte, a dos meses de esa fecha, falleció en un accidente. Música Bartolo Hernández su compa, Música Aún no asimila su muerte, Música Todavía no hay a la causa, que murió tan de repente, la sierra se encuentra triste, No tiene quien vaya al frente. Música Señores, pido permiso, Pa' cantar, este corrido, lo que le pasó a un troqueo, en la sierra de Saltillo. Música Al pasar, la guardarraya, de Durango y Nuevo León, a una muy hermosa joven, un troqueo, levantó. Música Le pregunto por su nombre, y que qué rumbo llevaba, voy a ver a mi familia, ella espera mi llegada. Música Cuando pases, esas curvas, maneja, muy con cuidado, hay curvas, muy peligrosas, no te vaya, pasar algo. Música 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 Hace un año, en esta fecha, en esas curvas chocó, se alcanzó a salir del carro, y un poquito, caminó. Música Desde entonces, se aparece, pero ya, sin esperanzas, haciendo siempre el esfuerzo, de llegar, hasta su casa. Música Música Ya con esta me despido, esto es una historia cierta, esto le pasó un troqueo, que le dio raya a una muerta. Música Pues oye jovencita, sin mis humildes frases, no te sirven de enfado, dígnate al observar. Música Música Al compás de mi lira, yo vengo a saludarte, deseando que disfrutes de gran felicidad. Música Música Si algún santo del cielo, viniera en este día, para felicitarte, dándote un parabien. Música Música Deseando que disfrutes, preciosa flor querida, de paz y gran contento, de gloria y de placer. Música Si en este nuevo día, los rayos del sol claro, que alumbre el globo entero del racreo donde está. Música Música Te ensalzan dulcemente, los pájaros ufanos, así como bendicen a nuestro vendaval. Música Música Las estrellas del cielo, visten púrpura y grana, al verte tan dichosa y en todo muy feliz. Música Música Esos tus labios rojos, de tu ser encantado, la paz de tu hermosura, tu sélica deidad. Música Música Al par de tus encantos, también las azucenas, con sus dulces aromas te van a despertar. Música Música Bendigo tus afanes, bendigo a tus placeres, y al venturoso día, cuando te conocí. Música Al verte coronada, de azares y laureles, como te hizo el eterno, pura como el rubí. Música Música Encanto de las flores, deseo que goces siempre. Música Felicidad eterna, no es otro mi placer. Música Yo soy tu fiel amante, el que tienes presente, tristeza jovencita, mi humilde para bien. Música 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 Música